Y voy a coger y bueno... La camiseta no hay mucho dinero... ¡Ah! Se me ha roto. ¡Hostia! ¿Y ahora qué hago con el pavo? Yo estoy aquí. Tenemos que aprender a leer. ¿Cómo aprendemos a leer? Chequead hombros y no miréis solamente al ataque que estamos haciendo. Si él me ataca... Atácame tú ahora, por favor. Él me ataca y yo digo... No, despacito, espera, despacito. Él me ataca... Yo estoy mirando el puño. No miréis el puño. Él me ataca... Yo ya estoy listo. Él me ataca... Yo ya estoy listo. El picho en el ojo, ¿tú qué te quedas? Aquí. No, yo te hago así. En el ojo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Hay qué dolor? ¿O vas a hacer hay qué dolor? Cuando el cuerpo tiene dolor, lo primero que hace es ir abajo a buscar la posición más sólida. No se pisa así. Imaginaros qué es la cabeza, ¿eh? Así pisáis solamente con los 20 kilos de la pierna. Cuando tengáis que pisar, y digo la cabeza, digo otra cosa, ¿vale? Se pisa así. Ponte fuerte, ¿vale? Así. ¿Vale? ¿OK? ¿OK? Con todo el peso. ¿Yo qué hago? Yo hago... Ah, sí. Y son mis 80 y... 80 kilos. No, no... No. ¡No! No. Tiempo, bueno en todos los sistemas Hay unos En todos los sistemas Hay unos ajustes de distancia ¿Vale? ¿Cuántas formas tenemos de ajustarnos? ¿En Tiempo se dice cuántos tipos de software Hay, de ajustes hay? Tenemos diferentes tipos de ajustes Que todos los sistemas Lo tienen Yo puedo acercarme Me ataca por favor hijo Mira Mejor Paco Que es más alto que yo Perdóname Paco es más alto que yo ¿No? Si él me ataca un gancho derecho Un gancho izquierdo, perdón Martillo escudador ¿Vale? ¿Ok? Uno ¿Qué pasa? Yo aquí no llego ¿Ves que no llego? ¿Qué tengo que hacer? Un ajuste ¿Cuántos tipos de ajustes tenemos? Tenemos cuatro tipos de ajustes Yo puedo hacer Primero un paso Y después arrastro el pie ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesito acercarme Pero esos son dos tiempos Que a lo mejor a mí me interesa Yo puedo hacer ¿Llevas coquilla? No Sí Sí, vale Ok Yo puedo hacer La patada Con el paso Y luego el arrastre ¿Vale? Porque me interesa Eso es un tipo Otro tipo ¿Cuál es? Hacerlo Al mismo tiempo Mira mis pies Ahora no he hecho un paso Y otro He hecho al mismo tiempo Ese es el segundo tipo De ajuste Que en todas las artes marciales Se pueden hacer Porque todas nos movemos igual ¿Vale? Se llamará Pepe O yo lo llamaré Antonio Pero es el mismo ajuste ¿Vale? Ok Y luego ¿Qué tenemos? Tengo el siguiente que es Ahora voy a Primero voy a arrastrar Y después Voy a hacer el paso Es otro Diferente Se lo he puesto Y ya empezamos con la historia ¿No? ¿Y qué me queda? Me quedaría el último El último es Yo hago así ¿Vale? Y el siguiente ¿Cuál es? En vez de hacer un paso Hago un pull Como si me cogiera la pierna Y tirara Voy al bicep por nada abajo ¿Vale? Es Esto es el otro Esos son los cuatro que hay ¿Vale? Para distancias cortas Y luego el otro que tienes Es el crossover Atácame no Patada frontal derecha Yo hago así Y ahora quiero ir a patear allí Hostias Con los zafers no llego ¿Qué me queda el otro ajuste? ¿Qué es el otro tipo de ajuste? Cruz ¿Entendéis? Y ya tienes Las dos ramas principales De ajuste Uno son los zafers O los deslizamientos Que son cuatro Y otro las cruzadas Que es una Puedes cruzar por delante O por detrás Las cruzadas Tienen su historia también Si yo estoy aquí Y quiero mantener la línea Y necesito cruzar Cruzo por delante Y mantengo la línea ¿Ves? Pero si yo estoy aquí Quiero acercarme Y quiero cambiar de línea Cruzo por detrás ¿Veis? Ahora al revés Yo estoy aquí Y quiero mantener la línea Y me voy hacia atrás Tengo que cruzar por detrás ¿Veis que mantengo la línea? Y si yo quiero salirme de la línea Y me quiero cruzar Yo quiero cruzar atrás Y salirme de la línea Cruzo por delante Y ya me he cambiado de línea ¿Entendéis? Esas son Las dos ramas principales De ajustes Los cuatro zafers por un lado Y las cruzadas por otro En función de lo que a mí me interesa La patada que me ha pegado Paco ¿Yo qué hago? Yo hago esto Me interesa mantener la línea ¿Qué voy a hacer? Cruzo por delante Y pateo No, no te doy ¿Vale? Ahora yo digo No, quiero atacar esta Esta está en otra línea Cruzo por detrás Y le pego En función de lo que me interese O a setas O a roles ¿Está claro? ¿Sí? Vale, venga va Buena pregunta Seguimos con la misma historia Viene Paco Hago uno Lo voy a enganchar Como tiene un kimono bueno Que es de Aka Ahí hay dinero ¿Sabes lo que te digo? Pues me aguanta Pero luego Déjame Paco Luego vamos a otro sitio Y... Atácame tú, porfa Sí Igual, el mismo kimono Ahora Pues bueno Hay niveles en la vida Atácalo Sí, igual Uno Avanzando Tú vas Uno Ahí está Y voy a coger Y bueno La camiseta No hay mucho dinero Se me ha roto Hostia ¿Y ahora qué hago con el pavo? Al pelo tampoco Y al pelo no funciona Lo tengo que matar ¿No? Porque hemos dicho Que si empezamos la fiesta Era para matarlo Con lo cual Tengo que inventarme algo ¿No? Y entonces Entramos en los What if ¿Qué pasa si? El ataque directo derecho Con la camiseta de KCC De este año Super chula Guay De puta madre Paulino ¿O qué? Pero da la casualidad Que se rompe fácil Paulino Para la próxima Un poquitín más De perruquita ahí ¿Qué vamos a hacer? Igual Yo voy directamente ¿Vale? Podemos atacar Uno Y cuando le pego Él va a doblar Y cuando dobla Él se gira para acá Y el codo a la cara Es un what if ¿Vale? Ok Ataca de nuevo Uno Tú entras directo Yo entro aquí Oh Se me ha roto ¿Qué hago? Entro y cuando entra ¡Bam! Ok Si se queda así Ok Gracias chaval Y me voy ¿Habéis entendido? Es un what if Estoy en la playa No sé Aquí cerca hay playa ¿No? Vale Está al lado Hostia Te atraca Te viene un guiri De alto como él ¿Vale? Y como les gusta ir sin camiseta Te ataca un puño Hostia ¡Pum! ¿A dónde lo agarra el pavo? Y además tú lleno de mantequilla De esa Para ponerse moreno ¿Me entiendes? ¿Tronco? ¿Y ahora qué? Pues no pasa nada El nombre es Pater Es Philip Spiritusantis Bomba Rodilla rota Y cuando él se va a girar Porque al pegarle allí Hay un movimiento de torsión Yo voy a chequear ¿Por qué? Porque si este tiene mala leche Me va a pegar con esta ¿Vale? Pero más mala leche tengo yo Uno es Si él viene Yo le voy a golpear Y le vamos a pegar al codo ¿Ok? Pego El codazo irá a la cara Que se me queda aquí Y no pasa nada Le regalamos una por Navidad Y nos vamos Chequeando ¿Está clara la técnica? Sí ¿La repito otra vez o no? Qué cabrones, eh Audino Dale palomita de Coca-Cola Está en una película de Jackie Chao No me jodas Tongo Cabrones que a mí me hubiera entregado vosotros No yo Vamos al zurro Uno Cambiamos Paso Paso se ha roto Hay gente que pega en la derecha Hay gente que pega en la izquierda No vamos a traer en detalle A mí me gusta pegar en la izquierda Porque cuando hago la torsión ¡Puap! Se entra el codo con la derecha Uno y entra el codo con la derecha ¿Vale? Si el tío se me queda así El scoop Y de aquí El backer Y nos vamos Give me five Caracol Pero no pares No hagas Uno Vuelves y tira ¿Tú qué haces? Tú haces esto Y esto Y entonces Haces el giro completo Así no pegues Pegas Y no como la tenemos nosotros Conceptuada de Más recto No es Yo tengo que meterle un codazo a la boca Pero ya que le meto el codo Le lanzo la pataza con el codo ¿Ves? Para no parar Eso es Lo has pillado No es Uno Dos Tres Una copa fluida Claro ¿Por qué? Porque haces Uno Dos Tres ¿Y yo qué hago? Pum La continuidad se llama Se llama Continuidad de movimiento Y armonía direccional ¿Vale? Una cosita que tienes que tener en cuenta Yo te ataco Mira ¿Has visto dónde van tus manos? Tu mano Esta mano izquierda Haz así No Tu mano izquierda tiene que subir Como la derecha Así Ahora ya lo tienes ¿Vale? Es importante Porque si no te lo comes Claro Porque abres Claro Desde aquí mira Pero No te muevas Aquí No tiene sentido Que te ataque Te voy a atacar Desde aquí Claro ¿Viste cómo ya cambia la cosa La undercard? ¿Vale? ¿Has visto cómo cambia la cosa? Claro Tú tienes que decir Vale Yo te voy a atacar Desde aquí Desde aquí te puedo No funciona el bar Claro ¿Qué pasa tío? Porque tú ahí Intenta zoar Cámara más o menos A esta velocidad ¿Vale? ¿Qué pasa tío? Te va a llevar Porque es un movimiento muy Claro Ahora lo que tú tienes que hacer es Moverte y moverte a la vez Uno, dos, tres Ahora sí la has hecho ¿Has visto? Porque no tienes otra Claro Pero te tienes que ver en esa situación No desde aquí Desde aquí te da tiempo A tomar tres cafés Claro ¿Vale? Tú acércate tú Putéalo Desde aquí ¿Vale? Y ahora haces así Eso es Sí, aunque sea por lo menos Esta cancelada Sí, sí, sí Luego ya que tío Saldrá lo que salga Exactamente ¿Vale? Porque luego está El leer Sí, sí Mira Luego está el leer Mira Yo te voy a atacar ¿Vale? Yo te ataco ¿Ok? Yo ahora Tú defiende ¿Vale? Igual Tú defiende Fácil Ahora yo te voy a atacar Más lento todavía Mira Toco Más lento todavía Claro Más lento todavía ¿Eh? Toco Claro Porque estás en la distancia Y además Hay que aprender a leer Te voy a explicar ahora Creo que se ha interesado En defensa personal Tenemos que saber leer ¿Vale? ¿Qué pasa? Me ayudas por favor Tío Ponte aquí No, no Mira Vamos Tenemos que saber leer Yo te ataco a ti Tú haces la técnica Algo parecido a lo que quieras hacer ¿Vale? Así Uno Eso Pero tú tampoco Me des Joder Me tiene manía el pájaro No está perfecto Vale Mirad ¿Qué pasa? No te muevas Ahora No te muevas Estoy atacando desde aquí ¿Verdad? ¿Sí o no? No te muevas Ahí le sale todo ¿Vale? Intentar atacar Más cerquita Verás como hasta Parece hasta que huele mal el pavo Lárgate de aquí para allá ¿Veis? Más cerquita Yo voy a estar aquí Porque ahora sí pego ¿Veis? Que ahora sí tengo distancia de pegar ¿Vale? ¿Ok? Ahora yo voy a atacarte a ti Yo te voy a tocar aquí ¿Vale? No te voy a dar fuerte Te voy a tocar así ¿Vale? ¿Ok? Yo te ataco ya Te he tocado Hacer este ejercicio Voy a hacerlo más lento ¿Vale? Te he tocado Más lento Te he tocado Hostia puta ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados Y yo el primero Y a mí me ha renegado Mi maestro con sexto dan Esto ¿Vale? Con sexto grado Esto En tiempo Pero es más fácil Es más difícil Entrenar así Y entonces Entonces Si te sale así Cuando la tengas aquí Catacrac Entonces yo siempre que entreno algo en tiempo Me voy a la posición más desfavorable ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no Yo soy aquí el más chulo de todo El más rápido El más guay Más guapo no todavía Pero ¿Está claro? ¿Me explico? Entonces Yo estoy aquí Tenemos que aprender a leer ¿Cómo aprendemos a leer? Chequead hombros Y no miréis solamente Al ataque que estamos haciendo Si él me ataca Atácame tú ahora Por favor Él me ataca Yo digo No, despacito Espera, despacito Él me ataca Yo estoy mirando el puño No miréis el puño Él me ataca Yo ya estoy listo Él me ataca Yo ya estoy listo Me pongo más cerquita Él me ataca Yo ya estoy listo ¿Veis? ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo a leer Los hombros Su cuerpo No hago Ataca Ya he perdido tiempo ¿Entendéis o no? No, no seáis tan burros De poner esta distancia Y zumbaros ¿Vale? Pero Hacedlo despacito Es un ejercicio que hay que hacer ¿Vale? Ok Esto me lo han corrigido a mí Con sexto grado Así que tenéis tiempo De que os salga bien ¿Vale? No os agobiéis Y toca Que vais todavía con cancha ¿Está claro? Pero es importante Que él ataca Yo me salgo de aquí Es que es lo que hay que hacerlo Yo estoy aquí Y salí No, yo estoy aquí Oh, me la he comido con patata ¿Entendéis? No, no, está bien hecho Es que ahí va para adentro Pues tú Escúchame Escúchame Que la cabeza es de tamaño XL No es 2XL Que algunos me ganan Pero XL es ¿Vale? ¿Ok? ¿Está claro lo que quiero decir? Por favor No hagáis así ¿Vale? No, yo hago así Yo hago Y me voy ¿Vale? Y luego ya continuamos la técnica Uno Ah, se ha roto la camiseta ¿Qué sigo? Puedo seguir como yo quiera ¿Qué es lo que aconsejamos? Uno Y cuando gira El codo a la cara Que se queda Genetalo Y hacemos el bate Y me voy Ahora sí, ahora sí Ya me conoce No me choca Porque le hago el caracol No, está ella más cómoda que yo Y que él se tienta De que ella esté incómoda ¿Yo te atacas de nuevo? ¿Yo qué hago? Ah, ves que como ahora ella ya se ha ido para allá Y cuando se va para allá Digo, no chavala, tú vete para acá Y cuando yo estiro Hay un tirón cervical No vale coger y traértelo ¿Vale? Si lo enganchas, tirón cervical ¿Pero qué pasa? Se me ha escapado Y ahora es cuando entra la rodilla Y el codo ¿Vale? Pero siempre tiene que ir Él incómodo Ella que ataque incómoda No tú así ¿Vale? En realidad la posición me la tiene que dar él Claro Es ser el que tiene que Con la primera Moverte con el primer movimiento ¿Vale? Así y el codo va solo Claro, lleva la misma dirección Claro Eso se llama Armonía direccional Todo mi cuerpo Va al mismo sitio ¿Vale? No puede ser Que yo pegue así La cadera para acá El golpe para allá Caigo Ahora me caigo Y ahora giro ¿Entiendes? Es mejor decir Vale, yo pego, giro Y encuentro todo Armonía direccional No, no, no El ataca Yo hago ¿Tú estás un poco al lado? Sí No, no, no Tú estás así ¿Cómo es la historia? El ataque es de las nueve Perdón, de mis tres Las doce Las tres ¿Vale? Y tú atacas Yo hago así ¿Vale? ¿O qué? Estás disparado con todo Sí, sí No dejas primero No, no, no No, no Porque si tú haces así Dispara Paco Si tú haces así Tu línea central ya no está recta Desequilibrio ¿Yo qué hago? Yo hago esto Y me vengo aquí Y ahora ya hago una técnica o otra ¿Vale? Ese es el movimiento No hace nada en la cara No, no, no No, no No, no No, no ¿Por qué? Porque si yo meto en la cara Si yo te lo meto bien No vas a estar ahí ¿Qué pasa? ¿Por qué metemos en la cara? Porque yo te ataco Hazla tú Paco Yo te ataco Sí Ah, oh Me quedo aquí, ¿no? Mira Ahora tú imagínate Que yo te voy a meter en la cara Y te voy a pegar aquí Porque cuando pegas Pegas No vas a hacer Yo te doy aquí Esto, ¿no? ¿Tú qué haces? Tú haces esto Y luego ¿qué vas a hacer? Eso Cuando yo te metes en la cara ¿Tú vas a estar ahí? No vas a estar ¿Me entiendas o no? Por eso no tiene sentido Lo que sí tiene sentido Es que cuando cojas Cuando bajes Cargues Y aquí ya estás pensando en caerte ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Eso sí Porque estás en el sitio Pero si yo te hago así Y te meto el guantazo en la cara No te quedas aquí Eso es un fallo que tenemos De las reacciones Pero no es un guantazo Eso supone que es un pincho en el ojo Sí, un pincho en el ojo Tú que te quedas Aquí No, yo te hago así En el ojo ¿Tú qué vas a hacer? ¿Hay qué dolor? ¿O vas a hacer Hay qué dolor? Cuando el cuerpo tiene dolor Lo primero que hace es Ir abajo A buscar la posición más sólida Con más base Pero no pasa nada Que no se quede ahí, ¿no? Si le has dado, le has dado Sí, pero si tú Quieres hacer la técnica en sí Si yo hago esto ¡Pah! Y se quita Pues ya está Ya está terminado ¿Me entiendes o no? Pero la técnica Para poder completar Y saber toda la teoría De la técnica Uno, lo que sí puedes hacer Es cuando te venga A engancharlo aquí Ves que te vas Y ahora te vas ¿Me entiendes o no? Eso sí lo puedes hacer Pero una vez que lo tengas agarrado Entonces no se te mueve el objetivo Si no se te va a mover ¿Me entiendes? Pasas siempre en tiempo Para completar la técnica Cinco espadas Ataca cinco espadas, Paco Uno Dos Tres ¿Qué hace el brazo aquí? La costumbre La costumbre Uno, dos ¿Has visto cómo ya te cambia? Eso es el mismo ejemplo De esto El mismo ejemplo Cuando ataca cinco espadas Nos quedamos así Pa, 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 pa ¿Entiendes? Es mejor que busques El equilibrio y desequilibrio Porque la técnica va de eso La técnica va de desequilibrar Artío Primero en un lado Después en el otro Y luego atrás De eso va la técnica ¿Vale? Hemos visto un ataque Por el lado derecho ¿Vale? Ahora vamos a hacer un ataque Por el lado izquierdo ¿En qué tiempo tenemos? Las doce Las seis Las tres Las nueve Nosotros habremos hecho Un ataque Por el flanco De las tres Y ahora toca un ataque Por el flanco De las nueve Me ayuda hijo mío Por favor Aquí pasa igual El tío viene por aquí Ataca directo Derecho Me tiene manía este también Como tú socio Como tú ¿Qué vamos a hacer? Uno Igual que antes ¿Veis? Exactamente igual Yo estoy enseñándonos A hacer esto ¿No? Pero lo hacemos aquí Y ahora Os engaño Y lo hacemos aquí Pero es el mismo movimiento ¿Vale? Es que si no No pagáis ¿Sabes? Tengo que hacer como si fuera diferente ¿Vale? Ok Entenderme Mi hijo tiene que comer Y todo eso rollo Venga va Directo derecho Uno Y cambiamos En Kenpo La técnica está escrita Uno Derecha Izquierda Y a las costillas ¿Vale? Para vosotros Si es complicado Porque no estáis familiarizados Con el doble factor No pasa nada El ataca de golpe derecho Vamos a entrar izquierdo primero Y después derecho ¿Vale? No pasa nada En Kenpo Por completadas categorías Se tiene que hacer de otra manera Pero aquí Por vosotros La cambiamos No pasa nada Seguimos el círculo Y ahora que vamos a Continuar Pues mira chicos Ya tengo las costillitas Pues las costillitas A la parrilla ¿Qué queremos? Oh, gracias Y jugamos a lo mismo De antes ¿Está claro? Que no queremos Cambiamos la jugada Yo digo Vale Te rompo Uno Dos Y de aquí La cabeza ¿Vale? ¿Ok? ¿Está claro? Directo y derecho Uno Hop Hacemos el doble factor Exactamente igual Aunque os cambie los pies Estamos haciendo lo mismo Esto estáis haciendo Esto ¿Vale? Acordaros Recogemos el cinturón Recogemos La manguera de regar Recogemos Recogemos Hemos hecho el círculo Pan, pan, pan ¿Vale? Y ahora Cambiamos el círculo Pan, pan, pan Por aquí ¿Vale? ¿Sí? Vamos a continuar el círculo Él ataca Continúa el círculo Sequeo A las costillas Cuando yo le pegue a las costillas A este señorito Le va a doler que flipas Y se va a agarrar ¿Vale? Como se va a agarrar Aquí hay diferentes versiones Podéis hacer lo que queráis ¿Vale? ¿Yo qué hago? Uno Rompo el brazo A la misma vez Que me llevo su pierna ¿Vale? Y ya que estoy cruzada Porque me interesa irme En la misma línea de antes Le digo Bueno pues A comer ¿Vale? Cuando pisáis la cabeza No se pisa así Ponte tú No se pisa así Imaginaros que es la cabeza ¿Vale? Así Pisáis solamente Con los 20 kilos de la pierna Cuando tengáis que pisar Y digo la cabeza Digo otra cosa ¿Vale? Se pisa así Ponte fuerte ¿Vale? Así ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Con todo el peso ¿Yo qué hago? Yo hago Así Y son mis 80 y 80 kilos ¿Vale? Ahora Me has visto más delgado tú también ¿Verdad? Me lo ha dicho antes Anda que no viene un contento Uno Piso y me voy ¿Vale? Uno Piso y me voy ¿Ok? ¿Sí? La repito de nuevo Sube Úlcar ¿La repito de nuevo? ¿Sí? Tranquilito Uno Estoy hablando con los colegas Hostia que viene el primo Y le pegamos a la barriga ¿Vale? Igual Olvidado de las piernas Pensad en el círculo de la mano ¿Vale? Cuando le pego aquí La cepupita al niño Pues lo siento mucho Aquí Que me llevo el brazo Bien Que no me llevo el brazo Pues el riñón se levanta Igual ¿Verdad? Al final el efecto es el mismo Que me deja aquí la manita Pues rompo Él se va a agarrar Si tengo el brazo Voy a romper el brazo A la misma vez Que hago el barrido ¿Vale? Hasta ahí Otra vez Tranquilos Uno Doble factor Continuamos el círculo Pegamos a las costillas Él va a agarrarse Porque le duele que flipas Rompemos ¡Clac! Y me llevo la pierna En mis clases En mis clases Yo hago la técnica Por la derecha Yo te la enseño El programa como está Y luego digo Vale Ahora tú tienes que ser Maestro de ti mismo Y ahora tú la tienes que sacar Por el lado izquierdo Por eso mi alumno Trabaja El lado derecho Y el lado izquierdo De las herramientas Para hacer Pero le doy la herramienta Y digo Ahora tú eres alumno Y yo te lo enseño Y ahora tú Enséñale A tu izquierda Y tú tienes que decir Hostia Era el paso atrás Vale Y eso es bueno Porque a ti te afianza Lo que sabe Para el otro lado Pero yo digo Por generalizar Hay ciertas amortes marciales Como en Cali Si empiezas con la derecha Y luego haces con la izquierda Pero en ciertas amortes Son tan estáticas Que no tienen tiempo Tienen tantas técnicas Que aprenden derecha Y te la izquierda Lo que sí tenemos Para un ataque de derechas Y para un ataque de izquierda Eso sí tenemos Pero yo hago Cinco espadas a derechas Eso es Y luego le digo Al alumno Haz tú cinco espadas izquierdas Y tiene que hacer Cinco espadas izquierdas Pero la pregunta era Porque has empezado Por el lado derecho Lo que has hecho Por el lado izquierdo Pero siempre lo has hecho Por el lado derecho Cuando tu defensa ha sido Te atacaran por un lado Y la defensa era por la derecha No por la izquierda Mira, hay una cosa Que se llama Los factores dominantes ¿Has escuchado alguna vez Hablar de eso? Sí, sí, sí Los factores dominantes Son cinco factores dominantes El ojo, oído, brazo, pierna Y el cerebro Me voy a mirar con la derecha Claro Si me atacas por aquí Mira con tu derecho Mira, ¿qué es lo que yo hago? Mirar con el derecho ¿Vale? Porque era Factor dominante Derecho Entonces A ser par Que el factor dominante derecho Casi todas las técnicas Van a tener el lado fuerte De derecho Porque entonces Estás dejando el izquierdo Sin usar Claro No lo practicas Por eso te digo Cuando llegue al centro Le digo Yo has trabajado esto Ahora tú te buscas La vida para trabajar La izquierda Como trabajo tuyo ¿Vale? Una pregunta A nivel didáctico No, no, no Es así Lo que el tío De que es así Tú lo sabes Sí, sí, sí Derecha, derecha Derecha Y ha seguido haciendo Con la derecha No has cambiado las manos No Podrías haber hecho Por la izquierda Y cambiando las manos No Ahora Lo podías haber explicado Cambiando las manos Y luego Lo haces a la derecha Porque es más fácil Para que la gente Lo repita por la derecha Claro Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Sí Luego tú tienes El doble factor con la izquierda Y luego ya está En las, como yo digo En lo de completar las categorías Que igual que haces Primero Por ejemplo Aquí estás haciendo Izquierda, derecha ¿Vale? En esta por ejemplo Vas a hacer Derecho, izquierda Sí Vas a hacer Primero derecha Y luego izquierda ¿Me entiendes o no? Sí, pero no está escrito A izquierda Yo le digo a mi alumno Hazlo a izquierdas ¿Vale? Como peda ojo Igual que la forma Derecha, izquierda Pam Y lo matas Ya está Ahí está Es eso Es eso O sea Claro Pero mi consejo es que No te pongas con la izquierda Ponte con la derecha aquí No, perdona Esta es aquí Vale Tú te pones con tu izquierda Cuando él ataca Tú te sales un poquito Con tu izquierda ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí entonces Si la entras bien Y ya tienes el barrido Vale Claro Porque si te quedas aquí Ataca Ahora este no te viene Y este no te viene Tengo que hacer lo que hablábamos antes A ajustarte Efectivamente Y ahora vamos a ver Cuando lo tires Cómo vamos a ahorrar tiempos ¿Vale? Para tirarlo ¿Vale? Venga, tope Yo tiraría realmente con esta No, no, no Pero tú tiras con la derecha Tú te pones aquí Y tú tiras con la derecha No, no, no Aquí no, no pasa nada Aquí no, mira Tú haces uno, dos ¿Vale? Haces uno Y avanza para la derecha Para que sea más fácil Ah, vale Y uno, dos Y ahora ya tienes el barrido Ah, es que me sentía como al revés No Si él ataca Con la pierna cruzada No avances Haces uno, dos ¿Qué hago? Y te vas Y haces danza de la muerte Y te vas abajo Y sigue la técnica Es la misma técnica Claro Depende de ajustar Claro Depende de cómo el baile Tú bailas ¿Vale? ¿Vale? Eso No, no, no Da el pasito Da el pasito Hace off Ahí Ahora lo vemos esto Lo voy a explicar ahora En tiempo hay una cosa Que se llaman los gap Que queda bien en inglés Pero al final son los huecos ¿Vale? Eso está muy bien Pero son huecos Y ven, me ayuda Por favor, cariño Pasa igual que en ajedrez Menos huecos hay, mejor En tiempo menos huecos hay, mejor Porque hay un hueco El primero que lo pille Es el que gana ¿Vale? Entonces En este lado, cariño Directo derecho Uno Si yo hago así Mirad qué pedazo de hueco hay ¿Vale? Si yo hago así Vale Yo llego a pegar Pero hay mucho hueco El primero que ocupe ese hueco Es el que gana Si ella me hace un backer Un barrido Es ella la que gana O Si yo entro aquí Yo soy el que gano Pero ya tiene una oportunidad Para pegarme ¿Vale? Entonces Vamos a intentar Cerrar los gaps Y vamos a explicar una cosa Que se llama Armonía direccional ¿Ok? Armonía direccional ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver ahora Ella ataca directo Yo la digo Hop Y pego ¿Vale? Si le pego aquí Como le duele que flipas La mano va Al dolor ¿Está claro? Mirad Tiene que ser un golpe pasante Porque si yo me quedo aquí No hay barrido que valga Debería hacer otra cosa Pero en este caso Se me ha quedado así por Murphy ¿Vale? ¿Yo qué voy a hacer? Si yo tengo aquí Ella agarra Yo hago Cambio Rompo Y me voy a ir Con todo mi cuerpo para allá No hagáis esto Primero esto Y después esto Porque si el tío pesa mucho Ya habéis tirado No os va a poder llevar ¿Qué hago? Hop Y abro ¿Veis? ¿Has visto? El pie derecho no se mueve Barrido Y vengo aquí ¿Vale? Chequeo ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy atornillado Me voy a desatornillar ¿Vale? ¿Vale? Que yo no estoy así Para ahora hacer así ¿Por qué? Porque imagínate que yo he fallado Y ella que tiene mala leche ¿Qué hace? Recupera el gap ¿Vale? Entonces yo estoy pegadito Hop Y yo soy el que controlo ¿Vale? Cuando estoy aquí Podemos pegar Hammer Podemos pegar Hammer Podemos pegar a la cara Depende de qué Podemos pegar así O podemos pegar así Yo particularmente Echate un poco para atrás Parece que estamos bailando Particularmente no me gusta pegar así Porque imagínate Que tiene la cara muy dura Como alguno Como alguno Y Fallo O fallo Y la chavala sabe que a poira Le pego así Y que hace con la pierna Zasca Y me bautiza otra vez No es interesante Entonces ¿Qué es lo que yo hago? Cuando pego Que digo El nombre del pater El fin Espíritu Santi Abajo ¿Está claro? Ok Y ahí Tiene que caer de lado Mira mi rodilla Chequeando el hombro Ella quiere hacer algo Juego al fútbol Y otra vez Me voy ¿Está claro? Arriba ¿Vale o no? Es importante Cerrar los gaps No dejéis huecos No lo hagáis deprisa Por favor No lo hagáis deprisa ¿Vale? Ok Ella dispara de nuevo Uno Yo me vengo Quito Pego De aquí Voy a romper Uno Dos Pegamos Truquito Si me encuentro con la mano aquí Imagínate que ella Se va a desequilibrar Se encuentra con la mano atrás Se encuentra con la mano atrás ¿Qué es lo que hago? Meto el codo ¿Vale? Y pego al riñón ¿Vale? Meto codo Riñón Y ahora desde aquí Abajo No así Abajo en diagonal descendente Y hago el barrido con la derecha ¿Vale? Uno Abajo ¿Vale? Y se vuelve a caer de lado Mi rodilla chequeando Si ella procura hacer algo ¿Yo qué voy a hacer? La tengo que matar ¿Ok? Uno Bajo el peso Pego Piso O hago lo que yo quiera hacer ¿Está claro? ¿Sí? Lo intentamos hacer así Procurar No hacerme esto Que lo veo en muchos sitios Lo voy a exagerar ¿Eh? Uno Y así está la boca No ¿Vale? Son muchos pasitos Acordaros Yo hago esto ¿Para qué hago esto? Hago esto para defenderme ¿Vale? Ella ataca directo derecho ¿Yo qué voy a hacer? Voy a entrar Y aquí le rompo el brazo ¿Vale? Rompo el brazo Las costillas rotas Roto el brazo El tobillo fuera Riñón Colapsado Corazón Y le piso la cabeza ¿Vale? Game over Perfecto Ya está Y ahí le pisa O lo matas O lo que quieras Ya suelo Eso No cambian la posición de pies No pasa nada Bien Perfecto De puta madre ¿Vale? Cuando pegue Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que esta toca Esta toca No vale hacer así Así Al mismo tiempo Es Al mismo Así la energía va para abajo Y hace más impacto en el cuerpo Cuando bajes Muévete Si se mueve mal rollo Si se mueve mal rollo Intenta siempre pensar eso ¿Vale? Yo lo tengo aquí Mira Cuando lo hayas tirado Haciendo cualquier cosa ¿Vale? Yo lo tengo aquí Al suelo ¿No? Intenta moverte ¿Has visto? Aquí ya se le quitan las ganas ¿Verdad? Tienes el hombro Y tienes la cadera El nervio ciático Con el nervio ciático Él Oh que dolor Que dolor Y ahora es cuando yo ataco ¿Vale? Pero no simplemente Así No con una Yo hago con esta el hombro Y con esta Si él se mueve No te doy ya Si él se mueve Yo bajo al nervio ciático ¿Vale? Y cuando bajo Aprovecho Pego Pegas aquí O puedes pegar ahí Depende ¿Vale? Depende de lo que tú quieras hacer ¿Vale? Pero siempre ten A la persona que tengas en el suelo La tienes que tener controlada Nunca puede estar descontrolada Imagínate que hay una piedra allí Se te mueve Te coge la piedra Y te la tira Ya Entonces atacabas Todas estas chulerías Para casa ¿Entendéis? Todos los puntos Sí Yo siempre tengo que tener El tío controlado Al quemataca Controla ¿Vale? Para facilitarle la vida Ahora rompe Haces el barrido Giras Al suelo Perdiñón Sacas la mano Al suelo Al suelo Y le pisas Demasiados pasos Cuando haces el barrido Levántate Paco Vale, algo diría yo Que me sitúa Demasiados pasos Cuando haces el barrido Tú haces Tú se vas a encarar Y pegas ¿Vale? Cuando haces esto Giras ¿Vale? Y ahora mira ¿Ves como yo no tengo que ajustarme? No te doy Paco No te doy No es que yo no tengo que ajustarme Pego y voy directamente ¿Ves? ¿Y lo que hacía? Tú haces así Uno Cuando gira Dos Vale O sea que cuando yo lo tengo aquí Haces el front crossover Haces el front crossover Para hacer el barrido Sin sacar este todavía Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que hacen la pierna Eso es Y ahora gira Y ya Ahí eso es Directamente No, 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 no Es directamente Es uno, dos Uno, dos Y al suelo Ahí está Eso Yo rompo el brazo Si se te queda Lo que pasa es que no se te ha quedado Es que a mí me cuesta mucho trabajo Esto para mí es muy difícil Vale, pues a otra cosa Vale, ya está Ahí sí te lo compro Tira Barrido perfecto Diagonal Timing Vale Ahora vamos a ver esto de aquí Para no abrir mucho La técnica es uno, dos Ese Vale Pero cuando haces el movimiento No te lo traigas aquí No es esta atrás Simplemente es Este lo desequilibra Y este baja abajo Y haces Sí, pero con el arco y flecha Pero no así En la calle tú no vas a hacer esto ¿Me entiendes o no? Tú qué haces Haces Este y sales Es el arco y flecha Pero más cerca ahí ¿Vale? Eso es Es que es eso Yo hago Un pa Y ya está No va a la C Y ahora No, no, no Yo he hecho esto Hago pum Gira Y ahora Nudillo Codo nudillo Ese, ese Pasito corto Ese Y cuando pega Así no Pega Y así Os voy a dar solamente Una noción De técnicas De dos atacantes ¿Vale? Ok Dos atacantes Uno va a atacar La última vez que vino Que vine Hicimos dos ataques Por los flancos Uno agarraba de derecha Otro de izquierda Cuando estaba un poco lejos ¿No? Cuando estaba Más Atácame Y suelda Atácame tú ¿Vosotros sabéis? Ah, bueno Ponte aquí De ahí ¿Os acordáis? Rápidamente Hago un remix Me agarran de los hombros Separado ¿No? ¿Os acordáis? Hacíamos uno Y hacíamos dos Y me la quitaba ¿No? Luego era un poquito Más cerradito Ahí me cogen de los hombros Uno Dos Y continuamos Y continuamos con la fiesta Y si estábamos más cerquita Me llevan más Me cogen la mano Inclusive Con tu izquierda al hombro Mi otro hombro Y con la derecha a la derecha Muy bien Así está Perfecto Nivel P3 Si me voy así No puedo hacer nada ¿Qué hago? Pego a genitales Pam, pam ¿Os acordáis? ¿Sí? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ataque De frente Y un ataque por detrás Típico Vamos a empezar primero Con una distancia un poco larga Y luego quiero enseñar Una distancia un poco corta ¿Vale? Y la próxima vez Si vengo Nos quedamos aquí Y partimos de esto ¿Vale? Una distancia un poco larga Él me va a agarrar Por el hombro Con su izquierda Ella viene Con un golpe derecho Pam, pam ¿Ok? Hemos solucionado La papeleta rápido One move Un movimiento Y además Mirad, mirad, mirad Uno Rompo Y cara ¿Vale? Y una vez que le he pegado No va a quedar con la caca Agarrándome de aquí Este ya me suelta Gracias colega ¡Bumba! La invito a Coca-Cola Le empujo Y entro con la patada Y se acaba la fiesta ¿Pero dónde se acaba la fiesta de verdad? La fiesta Te pego en el pecho ¿Vale? Se acaba la fiesta de verdad aquí Ese guantazo con el puño cerrado a la cara Game over Y ella Brazo roto Y como le duele que te flipas ¡Pua! A la cara Y se acabó la partida ¿Ok? Dos técnicas son dos movimientos ¿Está claro? Y como me tengo que ganar la vida Parece que he hecho algo diferente Pero he engañado como a los chinos Mirad Doble factor igual ¿Es el mismo círculo de antes? ¿Sí o no? Lo que pasa es que ahora A vez de ir a las dos manos por fuera Os engaño Para decir que me hagáis Trilero que está aquí Y rompo el brazo Es el mismo movimiento Lo que pasa es que ahora La mano la dejo dentro Y rompo ¿Vale? ¿Ok? La mano la dejo dentro y rompo Y cuando él me agarra ¿Qué hago? Pues le invito a Coca-Cola Y este sale de rebote Pam, pam Y me voy ¿Está claro? Para la próxima vez Lo dejamos aquí Y continuaremos Y hay otra más cerquita Si ella me agarra más cerquita Él me agarra más cerquita Pues hay que repartir el bacalao Uno Dos Y tres Y se acaba el juego No hay más Un movimiento solo Un movimiento solo Y se acaba el juego Esas genitales Estas genitales Cuando agacha A la cara Y la metemos Y nos vamos despiertos Tiempo No puedes hacer Eso rompe la armonía direccional ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero desde aquí? Como hacías tú Me has entrado aquí para proyectar Sí Que me encuentro aún sus manos aquí en la guardia Aún no las he limpiado Sus manos están molestando Es muy fácil Más subes arriba Hazlo conmigo Yo te ataco A ver qué es lo que tú haces Dime Ponme la situación en la que tú te encuentras Yo soy el que te... Hazlo tú Hazlo tú Encuéntrate tú en la situación Yo te pego Tu pegas En vez de pegar No bajes la mano Porque aquí No me la vas a bajar Aquí bajas el hombro ¿Vale? Pero imagina que la tengo aquí En vez de coger Tú lo que tienes que hacer Es subir así Subir así Y ahora No, no, no Tú ir a... Mira, eso se llama punto de origen El punto de origen de la siguiente acción ¿Qué quiere decir? Si yo estoy así Cambia de guardia Para que sea más fácil Mira Yo pego aquí Yo pego aquí ¿Vale? Hago pa, pum Y tú por H por B Tienes las manos aquí Si hago la técnica Desde este punto de origen Es diferente No puedo Pero si cambio el punto de origen Y así Entonces, ¿qué es lo que hace? Y como lo bueno es Tirarlo hacia abajo No tirarlo en horizontal ¿Qué es lo que hace? Cuando tú has terminado Subes la mano Y ahora a partir de aquí Lo bajas hacia abajo ¿Entiendes? Es simplemente buscar Se llama punto de origen Correcto para la ejecución correcta Donde tienes ya la línea Donde tienes la línea Y no pierdes tiempo Que es lo que yo veo muchas veces Que para ir aquí Dices Vengo aquí Y voy aquí No, coño Si tengo que ir aquí Vete aquí directamente Ya está Ahora hazlo así Con ese Se llama Hazlo así Va Tú Va Y sale solo Solo Y otra cosa Cuando hagas el barrido No abras mucho las piernas Al final Que no termine muy abierto No, no termine muy abierto Porque te va a quitar movilidad Vale Me tengo que pegar más Pégate más Claro Mira en cortito Uno que sea alto Paco Me ayuda Mira El que es alto Mira Yo para tirarlo Vamos a hacer la misma técnica Yo hago aquí así Mira Si yo quiero tirarlo Te tiro solo Si yo quiero tirarlo Fíjate Como lo hace casi todo el mundo Porque abriendo más la pierna Lo tiro mejor Pero tú no sabes Que se puede agarrar mi brazo Y se cae Fíjate Que poco necesito para tirarlo Porque siempre que lo tiramos Estamos pensando en esta Esta es la que tiene que tirarlo Y no estamos pensando en esta Que esta también ayuda a tirarlo Mira Mira Y estoy súper equilibrado Con mi centro de gravedad alto Para poder continuar la pelea ¿Has visto? Busca cruzar las dos puertas Claro Y en el mismo timing Y en el mismo timing No una, dos Porque si haces una, dos Si necesitas abrir más Para que este lo tire Pero si haces una El tío cae El tío cae redondo Levántate Paco ¿Entiendes? No sé si te ha ayudado Muchísimas gracias ¿Te ha ayudado? No, a ti Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!